Somos Castilla-La Mancha y sabemos lo que queremos. Somos el camino, la vía, el progreso, tu dirección. Aquí tienes tu sitio, tu lugar, tu tierra. Somos cada uno y contamos todos. Tenemos la idea, la decisión y la fuerza. Somos el futuro. Si hay una pregunta, tenemos la respuesta. Emprendedores. Justos. Solidarios. Preparados. Trabajadores. Competitivos. Castilla-La Mancha, donde todos somos uno. 31 de mayo es tu fiesta. Ven y disfrútalo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.